Bueno amigos, así es como va quedando el pequeño arreglo para el cumpleaños de Paco. Está cumpliendo un añito. Ya anda por ahí haciendo su buhita que ya quiere reventar esta piñata. Aquí está la piñata donde le van a dar unos buenos toques. Así fue como nos quedó aquí este pequeño marco. Y ahí está. Sesame Street, dice Pascual. Y el número uno. Allá su Happy Birthday. Ahí estamos. Le damos una barriguita por aquí para que esté más bonito. Como ya se vino el otoño, los árboles empiezan a botar sus hojas y empiezan a llegar hojas de otros árboles también. Así está la cosa.